Hay 10 detenidos, así que realmente una gran cantidad también de detenidos. Se hicieron 16 allanamientos. En los allanamientos no se encontró droga, pero sí dinero y armas. Esto es una investigación que hace ya varios meses viene llevando adelante la Policía Segurera de Portuaria, que dirige Iscovich-Criot, Alejandro, y que es una banda que la mayoría de ellos son argentinos, dos fueron detenidos por aduana, seis por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y dos por EARCOP, que es nuestra colaboración con un programa europeo de seguimiento de droga. Era droga que iba en un avión hacia Madrid, en una empresa de aviación que iba directamente a Madrid. Y lo más llamativo de todo es que las valijas estaban repletas de droga, sin ningún tipo de... no se encubrían, no tenían ningún tipo de forma de tratar de disimular que era droga. Sin duda que es una investigación que más allá de estos 10 detenidos no va a quedar ahí, porque no puede... digamos, hay una... cuando las valijas entran en el avión, estos iban adentro del avión, cuando las valijas entran en el avión, entran en un carrusel, ese carrusel tiene cuatro escáneres, esos escáneres, en esos escáneres está personal de una empresa privada, contratada por la empresa aérea que volaba hacia Madrid, y hay un oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que es la que controla la mirada de estos miembros de esta empresa privada. Se los estaba esperando y cuando el oficial, que es normal, que estaba atrás de los empleados y ve pasar la droga, es donde se hace el secuestro de estas valijas.